Y tenemos conectados esta tarde a las siguientes delegaciones. Antigua y Barbuda, Argentina, Bahamas, Barbados, Belice, Bolivia, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Dominica, Ecuador, El Salvador, Estados Unidos, Grenada, Guatemala, Guyana, Haití, Honduras, Jamaica, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, San Quixi, Nevis, Santa Lucía, San Vicente y las Grenadinas, Surinam, Trinidad de Tobago, Uruguay y Venezuela. Confirmamos quórum, presidente. Gracias. Muy bien, muchas gracias. Vamos a comenzar. Pues verificado el quórum por la Secretaría, declaro abierta la presente sesión extraordinaria del Consejo Permanente que ha sido convocada a solicitud de las misiones permanentes de Antigua y Barbuda, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, los Estados Unidos de América y Guyana. Todo ello con el fin de considerar el proyecto de resolución resultado de las deliberaciones del Consejo Permanente del día 29 de noviembre de 2021 sobre la situación en Nicaragua, de conformidad con la resolución 2978, aprobada en el 51º periodo ordinario de sesiones de nuestra Asamblea General. Estimados colegas, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 43 de nuestro reglamento, someto a consideración del Consejo Permanente el proyecto de orden del día contenido en el documento CP barra OD 2355 barra 21. Una solicitud de palabra por parte de la delegación de Nicaragua. Adelante, por favor. Representantes de los estados y gobiernos miembros de la OEA, esta delegación rechaza de la manera más categórica la convocatoria de otra sesión ilegítima del Consejo Permanente, cuyo único propósito es continuar agrediendo al pueblo nicaragüense. Esta sesión, al igual que todas las anteriores convocadas con el festejo de los enemigos del pueblo nicaragüense, promueven flagrantes violaciones a los principios centrales del derecho internacional, la Carta de las Naciones Unidas y la Carta Fundacional de esta misma organización. Exigimos a cada representante aquí presente a que guarde un apego irrestricto a los principios fundamentales del respeto a la soberanía nacional, la libre autodeterminación y el no intervencionismo en los asuntos internos de Nicaragua, a como Nicaragua se abstiene de interferir en los asuntos internos de sus propios estados. Rechazamos la convocatoria de esta sesión, así como cualquier documento que se pretenda aprobar en contra del pueblo pacífico, digno y humilde de Nicaragua. Muchas gracias, señor presidente. Bien, agradezco la delegación de Nicaragua y se toma nota de la posición planteada por ellos, la cual constará en las actas de esta sesión. De no haber más observaciones, pues daríamos por aprobado el orden del día. Se ha aprobado. Corresponde a continuación la consideración del proyecto de resolución. Resultado de las deliberaciones del Consejo Permanente el 29 de noviembre de 2021 sobre la situación en Nicaragua, de conformidad con la resolución aprobada en el 51º periodo de sesiones de la Asamblea General, en su resolución 2978, presentado por las delegaciones de Antigua y Barbuda, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Estados Unidos y Guyana, mediante el documento CEP barra DOC 5749 barra 21, el cual cuenta también con el copatrocinio de la delegación del Brasil. Antes de proceder, quisiera reconocer el espíritu constructivo y conciliatorio de las delegaciones proponentes para que en la reunión del presidente del Consejo con los coordinadores de los grupos regionales el pasado 2 de diciembre, todas las delegaciones tuvieran la oportunidad de conocer y formular observaciones y comentarios al proyecto de resolución con el ánimo de presentar esta tarde un documento con el mayor consenso posible. Ofrezco la palabra a las delegaciones proponentes para hacer una breve presentación de su proyecto. Cierre la palabra a la delegación de Canadá. Gracias. Gracias. Muy bien, pues de acuerdo a la solicitud de la delegación de Canadá, se procederá a la votación para ver si el Consejo Permanente aprueba el proyecto de resolución resultado de las deliberaciones del Consejo Permanente el 29 de noviembre de 2021 sobre la situación en Nicaragua, de conformidad con la resolución aprobada en el 51º periodo ordinario de sesiones de la Asamblea General, su resolución 2978, presentada por las delegaciones de Antigua y Barbuda, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Estados Unidos y Guyana, mediante el documento CP-Doc 5749-21, el cual también cuenta con el copatrocinio de la delegación del Brasil. La votación será nominal con base en lo dispuesto en el inciso A del artículo 58 del reglamento. Asimismo, les recuerdo que de conformidad con lo dispuesto en los artículos 57 y 60 del reglamento, las decisiones de este Consejo se adoptan por mayoría absoluta de los votos de los miembros y ningún representante podrá interrumpir la votación, salvo para una cuestión de orden relativa a la forma misma en que se esté efectuando. Entonces, bien, el orden de precedencia para el voto será en orden alfabético, iniciando por la delegación de Antigua y Barbuda. La pregunta que debo hacerles es si aprueba el proyecto de resolución. Vamos a comenzar la votación. Señor secretario general, si puede hacer el llamado de las delegaciones para conocer cómo van a votar. Muchas gracias, señor presidente. Había un pedido de palabra, pero entiendo que seguimos con la votación. Bueno, habiendo una solicitud de que se ponga votación, es lo que corresponde de acuerdo al reglamento. Está en mute, embajador. We will proceed now with the vote. We start with the delegation of Antigua and Barbuda. Antigua and Barbuda, how do you vote? Mr. Chairman, Antigua and Barbuda votes in favor of the resolution. We approve. Thank you, ambassador. Next, we have Argentina. Argentina, ¿cuál es su voto? Argentina, abstinción. Gracias, embajador. Next, we have the delegation of the Bahamas. Bahamas, what is your vote? The Bahamas votes in favor. Thank you to the Bahamas. We continue with the delegation of Barbados. Barbados, how do you vote? Barbados votes in favor. Barbados votes in favor. Thank you to the delegation of Barbados. Next, we have the delegation of Belize. Belize, how do you vote? Mr. Chair, Belize abstains. Thank you, master. Continuamos con la delegación de Bolivia. Bolivia, ¿cuál es su voto? Gracias, señor secretario. Bolivia vota en abstención. Gracias, embajador. Continuamos con la delegación de Brasil. Brasil, ¿cuál es su voto? Brasil vota a favor. Brasil vota a favor. Muchas gracias a la delegación de Brasil. We continue with the delegation of Canada. Canada, how do you vote? Canada votes in favor. Thank you very much, ambassador. Continuamos con la delegación de Chile. Chile, ¿cuál es su voto? La delegación de Chile vota a favor, señor secretario. Muchas gracias, embajador. Seguimos con la delegación de Colombia. Colombia, ¿cuál es su voto? Señor secretario, Colombia vota a favor. Muchas gracias a la delegación de Colombia. Seguimos con Costa Rica. Costa Rica, ¿cuál es su voto? Muchas gracias, señor presidente. La delegación de Costa Rica vota a favor. Gracias, embajadora. Next, we have the delegation of Dominica. Dominica, how do you vote? The Commonwealth of Dominica votes in favor. Thank you to the delegation of Dominica. Seguimos con la delegación de Ecuador. Ecuador, ¿cuál es su voto? Ecuador, ¿cuál es su voto? Ecuador, ¿cuál es su voto? Gracias, embajador. Seguimos con la delegación de El Salvador. El Salvador, ¿cuál es su voto? A favor. Gracias, señor Salvador. Gracias, embajadora. Next, we have the delegation of the United States. United States, how do you vote? Thank you, Chair. The United States votes in favor. Thank you to the United States. We continue with the delegation of Grenada. Grenada, how do you vote? Grenada, how do you vote? Grenada votes in favor. Thank you, ambassador. Seguimos con la delegación de Guatemala. Guatemala, ¿cuál es su voto? Gracias, señor presidente. Guatemala, vota a favor. Gracias a la delegación de Guatemala. We continue with the delegation of Guyana. Guyana, how do you vote? Mr. Chair, Guyana votes in favor. Thank you, ambassador. We continue with the delegation of Haiti. Haiti, how do you vote? La delegación de Haiti vote in favor. Well, thank you to the delegation of Haiti. Seguimos con la delegación de Honduras. Honduras, ¿cuál es su voto? Gracias, señor presidente. Honduras se abstiene. Gracias a la delegación de Honduras. We continue with the delegation of Jamaica. Jamaica, how do you vote? Jamaica votes in favor. Thank you to the delegation of Jamaica. Seguimos con la delegación de México. México, ¿cuál es su voto? 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 Muchas gracias, embajadora. Seguimos con la delegación de Nicaragua. Nicaragua, ¿cuál es su voto? Nicaragua, vota en contra. Gracias, señor ministro. Seguimos con la delegación de Panamá. Panamá, ¿cuál es su voto? Panamá, vota en favor. Gracias, embajadora. Seguimos con la delegación de Paraguay. Paraguay. Paraguay, ¿cuál es su voto? Micrófono para Paraguay. La delegación del Paraguay vota a favor. Muchas gracias a la delegación de Paraguay. Seguimos con la delegación de Perú. Perú, ¿cuál es su voto? El Perú a favor. Gracias, embajador. Seguimos con la República Dominicana. República Dominicana, ¿cuál es su voto? República Dominicana, si puede solicitar la palabra, por favor. Sí, República Dominicana, vota a favor. Gracias, a la República Dominicana. Next, we have the delegation of Sinkits and Nevis. Sinkits and Nevis, ¿cómo votan? Sinkits and Nevis abstains. Gracias, embajador. Next, we have the delegation of Sinkits and Negrinadines. Sinkits and Negrinadines, ¿cómo votan? Sinkits and Negrinadines abstains. Thank you. Thank you, embajador. We continue with the delegation of Sinklusia. Sinklusia, ¿cómo votan? Sinkits and Negrinadines abstains. Thank you, Chair. Sinklusia abstains. Thank you to the delegation of Sinklusia. Next, we have the delegation of Suriname. Suriname, how do you vote? Delegation of Suriname votes in favor. We continue with the delegation of Trinidad and Tobago. Trinidad and Tobago, how do you vote? Trinidad and Tobago votes in favor. Thank you, embajador. Seguimos con la delegación de Uruguay. Uruguay, ¿cuál es su voto? Un poquito de delay afirmativo. Gracias, embajador. Y finalizamos con la delegación de Venezuela. Venezuela, ¿cuál es su voto? Venezuela vota a favor. Gracias, señor embajador. Presidente, si nos da un momentito para verificar el conteo, por favor. Adelante, Ernesto. Presidente, con su permiso voy a leer los resultados. Votando a favor, 25. Votando en contra, 1. Hubieron 8 abstenciones y ninguna delegación estaba ausente. Gracias, presidente. Muchas gracias, señor secretario general Juntos. Pues, con 25 votos a favor, 1 en contra y 8 abstenciones, el proyecto de resolución resultado de las deliberaciones del Consejo Permanente del 29 de noviembre de 2021 sobre la situación en Nicaragua, de conformidad con la resolución aprobada en el 51º periodo ordinario de sesiones de la Asamblea General, contenido en el documento CP barra doc 5749 barra 21, queda aprobado. Concedo ahora, el uso de la palabra a las delegaciones que deseen explicar su voto. La palabra de la delegación de Nicaragua. El gobierno de reconciliación y unidad nacional y todo el estado de nuestra Nicaragua libre, luminosa y soberana, a nombre de nuestro pueblo digno, luchador, nunca vencido, acudimos a este otro evento intervencionista de la OEA, una más en su historia despreciable, de ignominiosa, deshonrosa, desvergonzada entrega y sumisión al imperialismo norteamericano. Acudimos por responsabilidad de Estado y de gobierno, conscientes de que este es otro ínfame, malévolo y diabólico juego de esta tan denunciada organización súbdita y satélite de los Estados Unidos. Otro juego criminal como los que en distintos momentos han jugado, negando los derechos de los pueblos y participando como cómplices, convocantes y protagonistas de golpes de Estado, invasiones, intervenciones y otras maniobras destructivas y genocidas promovidas por el imperialismo norteamericano. Estamos aquí para decir que ni nos vendemos ni nos rendimos, como hemos dicho y hecho en todo momento. Estamos aquí para decir que somos patria libre, la patria honrosa y gloriosa de Rubén Darío, príncipe de las letras castellanas, de Benjamín Celedón y Augusto Sandino, generales y apóstoles de mujeres y hombres libres, por siempre libres en estas tierras sagradas. Y estamos aquí para denunciar los crímenes, la abyección, la negación de todos los instrumentos del derecho internacional y de todas las cartas que deberían regir las relaciones entre seres humanos, entre familias y comunidades de este mundo y este continente. En esto que llaman cesión es la OEA, esa cosa tan fea, la que está enjuiciada por todos sus tropelías, como enjuiciados están por crímenes de lesa humanidad ante todos los tribunales de los pueblos, los Estados Unidos, sus jefes. Este es otro momento que subraya la ínfima condición de lacayos y arrodillados de este organismo, que ha perdido toda legitimidad o credibilidad y que no cuenta con ningún respeto entre los pueblos. Las posiciones de Nicaragua han estado y están claras. No somos colonia, no somos esclavos, no somos sirvientes de nadie, de ningún imperio o de ningún gobierno que se crea potencia. En esta humanidad tan golpeada por sus propias carencias y excesos, nuestro énfasis, nuestras búsquedas, nuestras luchas deberían apuntar a resolver las prioridades derribadas de la injusticia climática, de la injusticia económica, de la injusticia social y de todas las calamidades, pecados y sacrilegios que el egoísmo, la codicia, la desmesura, la ambición han generado a tantos seres convertidos en mendigos por las voracidades coloniales y neocoloniales. Acusamos a la OEA que no tiene autoridad moral para acusar a nadie porque son, con Estados Unidos, en palabras de Sandino, el antro donde se fabrican crímenes, tropelías y tropeles contra todos los derechos humanos, políticos, económicos, climáticos, sociales y contra las libertades de nuestros pueblos que reclaman y exigen cada vez con más fuerza y determinación. Señor presidente, Nicaragua es libre y será libre porque tiene hijas e hijos que la aman. Muchas gracias. Bien, tiene la palabra la delegación de Jamaica. Thank you, Mr. Chairman. Mr. Chairman, Jamaica has voted in favor of the current resolution as we believe that with the credible reports of human rights abuses and other violations in Nicaragua, the OAS is compelled to respond in the interest of the people of Nicaragua. We recall that pursuant to the resolution on the situation in Nicaragua, adopted by the General Assembly on 12th November, the Permanent Council is charged to take action, and in that context, to provide the results of its assessment on the situation in Nicaragua, in keeping with the OAS Charter. There continues to be room for pursuing the process of dialogue and exchange of information, including with the representatives of the Nicaraguan government. Mr. Chairman, we also strongly encourage the Nicaraguan government to allay the concerns of the region by firstly, returning to the negotiating table, and secondly, to allow regional human rights bodies access, so as to enable them to undertake their functions and mandates. I thank you. Thank you. Muchas gracias. Tiene la palabra la Delegación de Santa Lucía. Thank you, Chair. Chair, San Lucia takes the floor to express concern as to where we are as it relates to Nicaragua. Inasmuch as we abstained on this vote, we are not blind to the concerns expressed by those who have come to the House of the Americas to report on the situation in that country. St. Lucia continues to believe that a Nicaragua amongst us is the ideal as a Nicaragua outside the OAS denies and gives us the opportunity to work together including on the four pillars of the organization. We appeal for constructive dialogue and the development of solutions that would result in the freedoms that we all as governments promise our people. Chair, while today we speak of Nicaragua, our delegation seeks to remind that the Charter and other tenets that we glibly speak to and which allow us to be members of this community must apply to us all. Chair, we urge the government of Nicaragua to reconsider its stated plan to leave the OAS and to take actions that would ensure that they return and remain part of our collective. I thank you. Muchas gracias. La delegación de Santa Lucía tiene la palabra a la delegación de Panamá. Gracias, presidente. El gobierno de la República de Panamá ha decidido votar a favor de la resolución resultado de las deliberaciones del Consejo Permanente de 29 de noviembre del 2021 sobre la situación de Nicaragua de acuerdo a la resolución adoptada en la 51ª sesión regular de la Asamblea General y desea reiterar que su voto favorable a esta resolución no supone la aplicación del artículo 21 de la Carta Democrática y por lo tanto la suspensión del ejercicio del derecho de participación de Nicaragua en la OEA. El gobierno de la República de Panamá considera que se deben agotar todas las acciones diplomáticas estipuladas en el capítulo 4º titulado Fortalecimiento y preservación de la institucionalidad democrática antes de aprobar la suspensión de un Estado miembro. En este sentido, Panamá reafirma su convicción en que solo mediante vías democráticas y observando los derechos humanos de todos los actores de la sociedad será posible abordar la situación que enfrenta esta nación hermana. Gracias, presidente. Muchas gracias. Tiene ahora la palabra la delegación de Belize. Gracias, señor presidente. Señor presidente, Belize, estamos muy comprometidos a los principios democráticos que brillan en la Carta de la OEA. Pero compartimos las preocupaciones con respecto a la situación en Nicaragua. Pero creo que el esfuerzo debería ser dedicado a quiet diplomacia con el gobierno de Nicaragua. Y lo de Nicaragua de Nicaragua of the OS president of article 143 of the OS charter and while we regret that Nicaragua has taken that course we accept the decision of Nicaragua and we believe it should be respected. The resolution that was passed at the General Assembly required that a collective assessment by the PC be concluded by the 30th of November 2021. We felt then that that was an inordinate this short period of time to perform a good faith assessment. However that resolution resolved that the November 7th elections had no democratic legitimacy and this conclusion was arrived at seemingly without an assessment. Indeed the resolution called for a collective assessment seemingly having already drawn its conclusion and this like to play a significant role in the decision of Nicaragua to denounce the OS charter. What we see this draft resolution that is being considered it doesn't seek to engage Nicaragua with a view to convincing Nicaragua to withdraw the denunciation and to remain a full member of the OS. Instead this resolution suggests that the two-year period will be used for a different objective. So we abstain because we don't believe that the resolution will be helpful and we feel that instead it will simply harden Nicaragua's position and that is not something that we want to see. So thank you Mr. Chair. Muchas gracias. Tiene ahora la palabra la delegación de Canada. Thank you Mr. Chair. Mr. Chair today's vote is clear. OAS members have concluded that the democratic order in Nicaragua has been interrupted and as an organization we will continue through dialogue to work towards the reinstatement of democracy in Nicaragua. When we last met to discuss the situation in that country on November the 29th we heard further evidence that the Ortega regime has systematically dismantled its democratic institutions, has violently repressed the opposition, has arbitrarily arrested political opponents, harassed and threatened journalists and created a climate of fear. Today's resolution emerges from the recognition that despite the international community's best efforts repression and state-sponsored violence against public protest and the suppression of any political opposition has been the reality of the people of Nicaragua for the past three years. Canada remains gravely concerned about the deteriorating situation in Nicaragua and its descent into authoritarianism. As members of this organization, as members of the OAS, we've committed to the principles and obligations enshrined in the Inter-American Democratic Charter and the Charter of the Organization of American States, both of which recognize that representative democracy is indispensable for the stability, peace and development of the region. Canada believes that every possible effort must be made to persuade Daniel Ortega to return Nicaragua to compliance with its democratic commitments and that is why we and others have co-sponsored this resolution. This resolution outlines the failure of the Ortega regime to live up to its international commitments, in particular Articles 2 and 3 of the Inter-American Democratic Tribune. It further notes that the Ortega regime has refused every offer of support from the OAS to reverse course. We regret that the Ortega regime has so far rejected every invitation from its fellow OAS member states to engage in a constructive dialogue. We and others here have repeatedly expressed our willingness to work with the government of Nicaragua to chart a path out of this crisis. Mr. Chair, I'll continue with a few final words in French. La résolution d'aujourd'hui démontre que nous sommes prêts et disposés à travailler à la restauration de la démocratie au Nicaragua, et le texte propose une mission de bonéfice de haut niveau pour s'engager avec le régime Ortega à établir un processus par lequel le Nicaragua pourra se conformer à de nouveau à la charte démocratique inter-américaine. Elle établit donc une voie claire pour le rétablissement de la démocratie au Nicaragua. Daniel Ortega doit libérer tous les prisonniers politiques, permettre la retour des observateurs internationaux des droits de la personne, établir un dialogue national sérieux et procéder aux réformes nécessaires pour se conformer de nouveau à la charte démocratique inter-américaine. Le Canada demande au régime Ortega de s'engager auprès de l'OEA, d'accepter la mission des bonéfices de haut niveau écrite dans cette résolution et d'entamer un dialogue constructif. Nous continuerons de travailler pour la restauration de la démocratie au Nicaragua. Nous sommes solidaires du peuple nécaragouais et des organisations de la société civile, et soutenons leur appel au respect des droits des personnes, à la liberté des médias et à la possibilité de faire le propre choix démocratique dans le cadre de l'action libre, equitable et transparente. Merci, Monsieur le Président. Merci, Monsieur le Président. 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 y hacer todo lo que podemos hacer para upholdar nuestros proyectos de interamericanos democráticos. En realidad, Nicaragua debe seguir cumpliendo sus compromisos ante el Charter, sin embargo, los esfuerzos de sufrir. La región y la comunidad internacional deben seguir con los Nicaraguanos en supporto de su derecho a freely elegir sus representantes. Nicaragua joined the Charter 20 years ago, through which we all resolve that the peoples of the Americas have a right to democracy, and their governments, including the Nicaraguan government, have an obligation to promote and defend it. The Ortega Murillo government has failed to honor this commitment by holding an election on November 7, devoid of credibility, by silencing and arresting opponents, and, ultimately, by taking actions to establish an authoritarian dynasty unaccountable to the Nicaraguan people. Today, we, OAS member states, have again spoken out clearly in defense of democracy and human rights in Nicaragua. We urge steadfast and continued focus on the situation there, and believe the resolution today is a good start to bringing back democracy to the people of Nicaragua. We repeat our urgent call for the Nicaraguan government to change course and allow the Nicaraguan people to fully exercise their rights, including the right to freely elect their leaders. It can begin by welcoming the further diplomatic outreach that this resolution proposes. We, along with other delegations, look forward to the Secretary General's upcoming report on this issue. We must be ready to support substantive, productive engagement on democratic solutions to this institutional crisis. We must be equally ready to respond if we see a continued refusal to engage. Mr. Chairman, it is essential that the OAS remain seized by this issue. We cannot abandon a country or a people with a brave history of defending their rights and ideals. Nicaraguans have not given up on their democracy, and neither can we. My government looks forward to working with OAS member states, as well as many other democratic governments around the world, to address this breakdown in democratic rule. And we call on Nicaragua to immediately release all political prisoners. President Ortega and Vice President Murillo still have an opportunity to put Nicaragua on a better path. We urge them to accept the proposals laid out in this resolution. Thank you, Chair. Gracias a Dios, Jimena and Vice President Barack Obama. Muchas gracias, Ambassador. Tiene ahora la palabra la delegación de Chile. Muchas gracias, presidente. Presidenta, saludo de manera respetuosa al secretario general, así como nuestro secretario general adjunto. Presidente, la delegación de Chile quiere valorar esta contundente votación. Esta resolución es una nueva solicitud al organismo multilateral para construir un diálogo, para buscar la libertad de presos políticos, para reconstruir la democracia en un país hermano y para defender y respetar los derechos humanos. Esta resolución, presidente, es un acto de paz y de responsabilidad. Esta resolución es una acción de consecuencia y apoyo a quienes no tienen hoy voz y son perseguidos por pensar distinto. Esta resolución reafirma que la democracia es el espacio para pensar distinto, pero para aceptar triunfos y derrotas. Esta resolución es un grito por la libertad, presidente. Esta resolución, en ningún caso, es un juicio. No somos un tribunal, somos un órgano político. Por eso valoramos el apoyo de los veinticinco estados que vuelven a respaldar al pueblo nicaragüense. ¿Por qué apoyamos esta resolución? Porque no podemos ser cómplices en silencio y en acciones. Esta resolución, presidente, es abrir una nueva puerta para buscar solución, diálogo y fraternidad. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias, embajador. Tiene ahora la palabra la delegación de Antigua y Barbuda. Gracias. Ambassador Saunders, ¿podrías darme la cámara y la micrófone? I apologize. I thought I did. Mr. Chairman, thank you very much for the floor. And may I join others who have spoken to say thank you to the delegations who have supported this resolution of which my country was a co-sponsor. Mr. Chairman, in fulfillment of the mandate given to this Permanent Council, I want to make it clear that we are undertaking a continuing collective assessment of the situation in Nicaragua, notwithstanding remarks made by one particular speaker here today. My delegation wishes to emphasize that collective assessment is a process, not an event, and that this collective assessment has been continuous for more than two years by this Permanent Council and by two General Assemblies of the Organization of American States. On November 29th, we met and heard authoritative reports from highly credible organizations on the situation in Nicaragua. That was an important part of the collective assessment. That process of collective assessment includes other steps which are set out in the articles of the Inter-American Democratic Charter. It is important for the credibility of the OAS, Mr. Chairman, that we, all of us, adhere to the steps set out in the Inter-American Democratic Charter, especially articles 18 and 20, and that we are seen by all to respect our own rules. My delegation emphasizes that we are not interfering or intervening in the internal affairs of Nicaragua. What we are doing is responding to violations of our charter and of human and political rights and international law. I will remind this Permanent Council that when we first started debating the issue of Nicaragua, my delegation voted with the delegation of Nicaragua on every occasion. And during that process, we kept saying to the delegation of Nicaragua and to ministers of Nicaragua who came to visit that all was not right and they needed to fix and remedy the situation. It was only after almost a year of urging Nicaragua to address the clear violations that were taking place that my delegation changed its position, giving fair warning of that at a permanent council meeting. And the record is there to show the truth of what I have just said. Mr. Chairman, the peoples of our countries expect all our governments, including the government of Nicaragua, to uphold the principles of democracy and representative democracy and to safeguard their fundamental freedoms, which our governments, in their people's names, resolve to defend in the binding charters of this organization. In the resolution before us, we continue the process of collective assessment. It is not yet over. The new dimension to that collective assessment in this resolution is our urging to the government of Nicaragua to accept a high-level good offices mission authorized by this Permanent Council to try to secure agreement on a process that would help the government to bring itself in conformity with the Inter-American Democratic Charter and in conformity with international law. In other words, Mr. Chairman, we are opening the door to the Nicaraguan government to dialogue, to talk with the hope that the offer will be accepted and that the mandate that we give to a high-level good offices group will be meaningfully and seriously discussed. I know there may be some delegations that take the view that the good offices mission should have no mandate except to engage the Nicaraguan government. But no good offices group would undertake such a mission without terms of reference. And without such terms of reference, the group would have no guidance from this Permanent Council, nor would there be any benchmarks by which this Council or the Secretary-General could measure the group's work. Mr. Chairman, colleagues, a hand has been extended by the Permanent Council by the offer of a high-level group. It is up to the Nicaraguan government to decide if it wishes to accept this Permanent Council's offer, which is proposed in this resolution, supported by 25 of all Member States in good faith. I thank you very much, Mr. Chairman. Muchas gracias, Embajador. Tiene ahora la palabra la Delegación de Trinidad y Tobago. Thank you, Chair. Chair, as was reiterated at the recently concluded 51st OAS General Assembly, Trinidad and Tobago is committed to the priorities, principles, and processes agreed to in the Inter-American Democratic Charter with due regard for the tenets and principles of respect for sovereignty, non-interference, and adherence to international law, including with respect to Nicaragua. Trinidad and Tobago is also deeply committed to the promotion and protection of human rights. For these reasons, Trinidad and Tobago has supported the adoption of this resolution in the interest of strengthening democracy and promoting human rights in Nicaragua. Having acknowledged the decision taken by the government of Nicaragua to denounce the charter of the OAS, Trinidad and Tobago remains hopeful that this resolution, through the high-level good officers' mission offered, and the dialogue of all political parties and other actors in Nicaragua encouraged, will yet provide the opportunity for the resumption of engagement with Nicaragua by the OAS for the purposes of strengthening democracy and promoting human rights in Nicaragua, particularly through the release of political prisoners. Trinidad and Tobago remains committed to the respect for sovereignty, non-interference and adherence to international law, including with respect to Nicaragua. Thank you, Jeff. Muchas gracias, embajador. Tiene ahora la palabra la delegación del Paraguay. Señor presidente, nos encontramos una vez más en este Consejo, luego de analizar los resultados de las deliberaciones del Consejo Permanente del 29 de noviembre de 2021 sobre la situación en Nicaragua, de conformidad con la resolución aprobada en el 51º periodo ordinario de sesiones de la Asamblea General. Vemos necesario tomar acciones proactivas dirigidas hacia el retorno al Estado de Derecho en ese país y lastimosamente ve su democracia deteriorada, especialmente después de las elecciones del 7 de noviembre pasado que no tuvieron legitimidad democrática. El Paraguay apoya el texto puesto a consideración en el plenario convencidos de la necesidad de crear espacios de diálogo y entendimiento que tengan como centro de debate el bienestar del pueblo nicaragüense. Debemos seguir impulsando iniciativas que puedan mejorar la situación donde la OEA pueda eventualmente ejercer una función constructiva cooperando también en el restablecimiento de derechos que incluye por supuesto la liberación de presos políticos. El famoso artículo 1 de la Carta Democrática Interamericana que menciona que los pueblos de las Américas tienen derecho a la democracia y sus gobiernos la obligación de promoverla y defenderla debe constituirse una de las consignas más empleadas por esta organización en estos momentos donde hoy día los ciudadanos nicaragüenses ponen sus esperanzas. No podemos dejar insistir sigamos proponiendo mecanismos políticos de ayuda en este tema es lo mínimo que el pueblo de Nicaragua espera de nosotros. Muchas gracias. Muchas gracias por la delegación de Paraguay tiene ahora la palabra don Gustavo Tarres de Venezuela. Gracias. Muchas gracias señor presidente celebramos que se haya aprobado esta resolución que da seguimiento a los compromisos asumidos durante el 51º periodo ordinario de sesiones de la Asamblea General los estados miembros de la OEA han sido más que pacientes con el gobierno de Nicaragua a la hora de asumir acciones para corregir la deriva autoritaria a la que Ortega y Murillo han encaminado su país. Queremos enfatizar que ninguna de las medidas acordadas en esta resolución representa una intervención en los asuntos internos de Nicaragua como no lo son tampoco los pasos ulteriores contenidos en la Carta Democrática. Por otra parte reiteramos nuestro rechazo a la decisión del ilegítimo gobierno de Daniel Ortega de denunciar la Carta de la OEA es evidente que con esta maniobra la dictadura nicaragüense pretende evitar ser señalada por el mantenimiento de sus instituciones democráticas y por la violación masiva de los derechos humanos. Debe quedar claro que el retiro de un Estado no constituye una carta blanca para aumentar la represión. El régimen de Ortega sigue estando obligado a respetar los derechos humanos de sus ciudadanos y nosotros no dejamos de tener la obligación de velar por ellos. Por otra parte lamentamos que el pueblo nicaragüense no tenga la posibilidad de expresarse respecto a la retirada de su país de esta organización como lo recomienda la Corte Interamericana de Derechos Humanos en su opinión consultiva OC-26-20 del 9 de noviembre del año 2020. La crisis de la democracia nicaragüense representa una oportunidad más para reiterar nuestro compromiso con la democracia y con la defensa de los derechos humanos. No podemos seguir permitiendo que las afinidades ideológicas y una interpretación errada del principio de una intervención perpetúen el sufrimiento del pueblo de Nicaragua. No estamos hablando de ejercicios académicos con consecuencias hipotéticas. Los nicaragüenses están pagando con sus vidas el precio de nuestra inacción. Gracias, señor presidente. Muchas gracias. Quiero la palabra a la delegación de Bolivia. Muchas gracias, señor presidente. La resolución que hoy se puso en consideración y que fue aprobada en este consejo es sin duda alguna la antesala legal para la aplicación del artículo 21 de la Carta Democrática Interamericana contra Nicaragua. Un Estado miembro que el pasado 19 de noviembre presentó formalmente su denuncia de la Carta de la OEA y anunció públicamente su determinación de dejar la organización. En eso orden de cosas y dentro de las certezas en las que nos movemos los juristas recordemos que el artículo 20 de la Carta Democrática Interamericana establece que este consejo tiene la obligación de realizar una apreciación colectiva de la situación y adoptar las decisiones que estime conveniente textual. Esto es justamente lo que aparentemente se habría hecho hoy además en cumplimiento expreso del apartado 5 de la resolución de la Asamblea General 2978 de 12 de noviembre del presente año. Ahora bien ¿qué dice el mismo artículo 20 de la Carta después de que este primer paso se habría cumplido? Y cito El Consejo Permanente según la situación podrá disponer la realización de las gestiones diplomáticas necesarias incluidas los buenos oficios para promover la normalización de la institucionalidad democrática. Cierro comillas. La pregunta señor presidente es ¿esto es lo que estamos pidiendo al secretario general que lo haga en una semana? Porque el último apartado de la resolución nos pide que le pidamos un informe el 17 de diciembre prácticamente en una semana. ¿Es acaso coherente esperar que en tan corto periodo de tiempo haya algún resultado? ¿O simplemente señor presidente estamos como se dice quemando etapas jurídicas para otros fines lo cual obviamente no sería aceptable? Por respeto a nosotros mismos y sobre todo por respeto a nuestra normativa si vamos a plantear esta vía deberíamos hacerlo dándole los plazos correctos poniendo a las personas correctas para así esperar los resultados correctos que en último entendido se supone buscamos todos. El otro camino jurídico señor presidente está también señalado en el tercer párrafo del artículo 20 de la carta y lo cito textualmente si la urgencia del caso lo aconsejare el consejo permanente convocará de inmediato un periodo extraordinario de sesiones de la asamblea general para que éste adopte las decisiones que estime apropiadas. En pero esta convocatoria requiere dos terceras partes de los miembros presentes del consejo permanente. El artículo 58 de la carta fundacional de la OEA señala textualmente cito nuevamente en circunstancias especiales y con la aprobación de los dos tercios de los estados miembros el consejo permanente convocará a un periodo extraordinario de sesiones de la asamblea general. Señor presidente distinguidos colegas en resumen en estricto apego a la normativa de la organización y sin tomar partida sobre el fondo y contenido de la resolución aprobada lo legal y lo correcto hubiera sido o es propiciar una mediación una negociación o una misión de buenos oficios creíble real y sincera mínimamente con los plazos mínimos para que pueda funcionar o por el contrario utilizar el mecanismo que señala la carta y por dos tercios convocar a una asamblea general. Bolivia señor presidente más allá de dejar sentada esta procesión estrictamente jurídica reitera en esta instancia nuevamente su llamado a respetar y aplicar el principio de no intervención en los asuntos internos de los estados contenido en el primer artículo de nuestra carta fundacional en este sentido no comparte desde ningún punto de vista que a un país miembro se le pretenda imponer reformas electorales revocación de leyes desconocimiento de sus propias elecciones y convocatoria a nuevos procesos electorales condicionados el estado plurinacional de Bolivia respeta la autodeterminación de los pueblos como base fundamental del funcionamiento de todo el sistema interamericano e insta a los estados y a toda la organización en su conjunto a respetarlos también finalmente señor presidente Bolivia deja claramente establecido que es un país profundamente respetuoso de los derechos humanos y de las libertades públicas y en este entendido cree firmemente en el sistema interamericano de derechos humanos prueba de ello ha sido el trabajo del GI Bolivia en este sentido señor presidente Bolivia insta a todos los países incluida la república de Nicaragua a permitir el ingreso y el trabajo de la comisión interamericana de derechos humanos y los mecanismos del sistema para verificar y garantizar así el efectivo ejercicio de los derechos humanos de todos los ciudadanos como base sine qua non de cualquier sistema democrático muchas gracias señor presidente muchas gracias embajador tiene ahora la palabra la delegación de Argentina bueno muchas gracias una vez más Argentina reitera su compromiso irrenunciable con los derechos humanos que son un principio superior y fundamental de su política exterior Argentina ha expresado su preocupación por la detención de personalidades políticas de Nicaragua con su voto en organismos internacionales Argentina ha repuesto a su embajador en Managua porque está convencida de que los informes en el lugar son mucho más completos y precisos que los que se realizan desde fuera de la situación Argentina rechaza la aplicación de sanciones y cualquier otra medida que pueda exacerbar un conflicto o agravar la situación de las ciudadanas y los ciudadanos generando con esto tensiones adicionales que inclusive pueden ser utilizadas para justificar una mayor intervención externa Argentina nunca dará por agotados los caminos para restablecer el diálogo con el gobierno y con el pueblo de Nicaragua pero indudablemente para hacerlo hay que contar con una credibilidad con una legitimidad que la actual conducción de la OEA no tiene tal cual lo ha expresado entre otros episodios no el único pero entre otros episodios y quizás el más grave por su rol en el golpe de estado en Bolivia por todas estas razones es que justificamos nuestro voto muchísimas gracias presidente muchas gracias embajador tiene la palabra la delegación de México muchas gracias señor presidente al igual que lo hizo en las sesiones del consejo permanente del 20 de octubre y del 29 de noviembre México reitera su más firme compromiso con los derechos humanos y con la democracia representativa como el camino idóneo para alcanzar sociedades justas e igualitarias ningún proceso de diálogo mucho menos de diálogo político puede darse si una de las partes considera inaceptable a otra de las partes mi país reitera y afirma que los retos que enfrentan los nicaragüenses deben ser resueltos por ellos mismos con la asistencia o facilitación que consideren conveniente por ello lamentamos que la resolución aprobada hoy esté destinada a ser una más otra resolución sin resultados puesto que ignora que el interlocutor designado no cuenta con las credenciales mínimas indispensables para procurar un diálogo constructivo y viable por las razones que ya todos y todas conocemos la historia nos ha demostrado que las crisis hemisféricas solo se resuelven positivamente a través de un diálogo que tome en cuenta a todos los actores donde se respete la soberanía de los estados y donde exista confianza en los facilitadores exhortamos nuevamente a los estados miembros de la OEA a procurar vías de diálogo viable viable con soluciones sostenibles y reiteramos la voluntad de México para contribuir constructivamente en los esfuerzos encaminados a este fin gracias señor presidente muchas gracias embajadora bien pues no habiendo más solicitudes del uso de la palabra hemos concluido el orden del día de esta sesión extraordinaria los comentarios e intervenciones quedarán recogidos en el acta correspondiente les agradezco a todos su participación pasen buenas tardes y se levanta la sesión gracias 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 por ver el video.